¡Muchas! Primer nombre, si se encuentra entre el público y las gradas, bien, y si no, nos pondremos en contacto con él. Juanlu, Juanlu Esper González, Juanlu Esper González. Se encuentran las gradas y se encuentran las gradas y se acerca la carta. Juanlu Esper González, siguiente nombre. José Javier Pons, Martín Privata. Tercer señal, Rafael Aliana Isbelo, bueno de letra. Rafael Aliana, que se dirija también en la campa de Privata. Cuarto ganador, Jorge Mora Asensio. Don Jorge Mora Asensio. Y el quinto, para finalizar, del fin Jiménez Crespo. De fin Jiménez Crespo. Han sido los cinco ganadores de ese lote, de ese pan de complementos de la firma privada. Realmente, ante todo, abrigado tras su colaboración en este cuarto álbum internacional de Padel Pro Tour Valencia 2008. ¡Vamos! 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 bobole spa, masaje facial y masaje relajante, esos sorteos se están realizando ya mismo en la carpa de TUTEPOSPA. Hay que ir, que ir, ya vas bien fresquita porque ha llegado por fin, pero ha sido la primera cerveza taíta a nuestro mercado, a este cuarto Open Internacional de TUTEPOSPA Valencia 2008, con todo el sabor de auténticas cervezas cruzadas, 3% menos 10 horas y solo con sus buenos regalos de alcohol, cruzca por ahí de patrocinando el mundo. Recuerden que no va a estar sorteando o a sortear en cuanto a la entrega de premios al final de la tarde-noche, un viaje a Marrakech en este cuarto Open Internacional de Patria TUTEPOSPA Valencia 2008. Carol, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Altyazı M.K.